Hola buenas a todos, en el día de hoy se jurará el partido de vuelta de los 16 avos de final y lo que considera un auténtico partidazo entre Manchester United vs Barcelona El FC Barcelona formará posiblemente con los siguientes jugadores En la portería, Ter Stegen En la defensa será, Kondet, Araujo, Christensen y Jordi Alba En el medio campo podría ser Sergi Roberto o Kessieff seguido por Busquets y Frankie de Jong En la delantera podría ir Rafinha, Lewandowski y hay una duda entre Ansu Fati y Ferran Torres posiblemente creo que con el último partido que ha jugado Ferran Torres creo que se decantará por Ferran Torres O podría también, digamos, jugar con 4-4-2 en el que pongan a Sergi Roberto, Kessie, Busquets y Frankie de Jong juntos y en la delantera irían Rafinha y Lewandowski pero creo más que se decidirá Xavi por un 4-3-3 Con lo bien que jugó Ferran el último partido yo creo que hay que aprovechar esa confianza ese envío anímico para sacarle mayor jugo al jugador en esa llave Ahora, partido complicadísimo del FC Barcelona Manchester United viene haciendo un rendimiento increíble va ocupando la tercera posición a 5 puntos del líder que es el Arsenal obviamente, hay que decirlo todo el Manchester United tiene un partido más entonces, el Arsenal de momento tiene una diferencia sobre el Manchester United de 5 puntos pero si se pone al día con su partido y lo gana saldría a 8 puntos igual, hay que decir que desde la salida de Cristiano Ronaldo la llegada de Tenkat al Manchester United le ha hecho muchísimo, pero que muchísimo bien ahora, bien es cierto esa copa no es que anime demasiado a ninguno de los seguidores del FC Barcelona pero también hay que tener todo claro y es que una eliminación más a manos del Manchester United no es una locura absoluta eso está claro pero si sería una decepción muy grande porque ese partido sirve muchísimo para definir a qué podría jugar el Barcelona a qué podría aspirar más que jugar no porque el Barcelona la verdad los partidos que viene dando para mi concepto lo viene haciendo muy pero que muy bien pero a qué podría aspirar el FC Barcelona a nivel europeo viene cierto en liga viene rindiendo viene dando unos grandes rendimientos pero lo que es a nivel europeo de verdad es que ha dejado ese sin sabor esa eliminación de la UEFA Champions League en un grupo dificilísimo todo hay que decirlo el grupo más difícil que le pudo haber tocado o de los más difíciles que le pudo haber tocado en esa UEFA Champions League le tocó al Barcelona con un Bayern y un Inter pero ese partido la verdad es es para despejar esas dudas para ver a nivel internacional si de una vez por todas lograr el FC Barcelona despejar todas esas dudas esperemos que se gane la verdad veo un poquitín favorito al FC Barcelona para mí como estoy diciendo el partido de ida fue excepcional fue el partido de toma y dame de ida y vuelta la verdad el Manchester United es un equipo muy muy veloz el FC Barcelona quiso ponerse en la misma altura de velocidad de contragolpe de ataque de ida y vuelta y ese creo que ha sido el pequeño error del FC Barcelona tú no te puedes ir con ningún equipo la verdad al toma y dame de la manera que quiere jugar el FC Barcelona o sea el FC Barcelona es para un juego de dominio de pelota un juego en el que la pelota circule más un juego en donde el equipo tenga totalmente o en su gran mayoría la posesión del balón y en un partido de ida y vuelta eso beneficia totalmente al Manchester United y obviamente en un partido de esos de toma y dame la solidez defensiva queda muy vulnerable y eso es una de las principales cualidades que tiene ese FC Barcelona de esa temporada es muy férreo defensivamente es muy sólido pero en un partido en el que tú atacas luego tienes que venir a defender luego nuevamente atacar el partido se quebranta demasiado salen de manera desaforada al ataque luego el retorno se hace mucho más complicado entonces es mucho más difícil tener una solidez defensiva en ese tipo de partidos ahora el Manchester United se le puede hacer daño al Manchester United se le puede atacar al Manchester United se le puede marcar goles la verdad no es que tenga una mala defensa pero tampoco es que uno diga que sólidos son esos defensores lo último pues en defensa y el ataque del Barcelona puede hacer muchísimo muchísimo daño estamos viendo como viene Rafinha viene haciendo una temporada muy muy buena viene desbordando mucho la verdad en este partido como tal en ese partido exclusivamente hace muchísima falta Dembélé que se sabe que no estará por la ausencia por lesiones pero si Ferran Torres se encuentra como el último partido contra el Cádiz cuidado y no hace otro partidazo de estos porque ahí sí que el Barcelona aumentaría muchísimo a sus posibilidades de pasar esta llave como siempre he dicho en anteriores videos a mí me gusta mucho lo que dicen las casas de apuestas con respecto al favoritismo entonces vamos a ver qué cuotas le dan a cada club en las casas de apuestas las casas de apuestas como siempre lo digo en todos los videos acá hay números fríos acá no hay de que sentimentalismo no hay nada de eso que porque yo sigo un equipo porque sigo al otro no números fríos dice que el Manchester United tiene una posibilidad del 45% y el FC Barcelona tiene una posibilidad del 30,7% si sumas esos dos será un 75,7% ahora tú me dirás bueno y qué es el resto bueno el resto es el empate entonces como se podría ver el empate habría que dividirlo un porcentaje para cada quien entonces nada pero dice que el Barcelona tiene un 45% el Manchester United tiene un 45% y el FC Barcelona tiene un 30,7% cosas de las que se tiene que cuidar el FC Barcelona en ese partido es Rastford Rastford viene dando un nivel altísimo 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 entonces lo que hay que cortar es el sistema de juego entre Bruno Fernández y Rastford esos dos jugadores son los que te pueden hacer un daño pero enorme Bruno Fernández distribuyendo balón a ese es que hay que ir a presionar a ese es que hay que hacerle la presión para que no distribuya balones de esa manera que las va a hacer que me encanta ese jugador de verdad que Bruno Fernández en el pase largo en el pase corto en el control del balón es exquisito y Rastford en velocidad ganando las espaldas a los defensores es muy muy peligroso para defender a ese tipo de jugador es muy complicado porque si tratas de anticipar y fallas le dejas todo el espacio pero si tratas de esperarlo a que él venga en el uno contra uno también en velocidad te puede ganar entonces yo creo que lo mejor es tratar de anticiparlo siempre tratar de anticiparlo tratar de anticiparlo dejarlo fuera de juego cada vez que sea posible porque es un jugador peligrosísimo y como les digo bueno ese partido va a ser muy muy complicado la verdad nos hace mucha ilusión como tal que el Barcelona gane la UEFA Europa League porque aunque es una Europa League que tiene equipos competitivos en esta temporada como lo dice Manchester como lo es la Juventus hay que decir que es el segundo escalón de Europa pero porque no ganarla daría una confianza muchísimo mejor pasar esa llave daría una mejor confianza para afrontar lo que es la Liga y la Copa sabemos que en la Copa se viene eso complicadísimo que son los dos clásicos frente al Real Madrid en semifinales entonces la verdad pasar esa llave sería bastante bueno por el envión anímico que le daría a los jugadores bueno esperemos a ver si después del video después del partido me animo a hacer otro video de cómo ha ido el partido de momento esto es todo por hoy espero que tengas un feliz día y hasta la próxima